Marca la diferencia cuidando el planeta y tu economía con la nueva promo de Coca-Cola. Intercambia y gana, donde entre más retornas, más ganas. Es muy fácil, junta cinco tapas roscas verdes de tus botellas retornables más una botella retornable vacía y listo, tienes una botella llena gratis. Así es, gratis. Ve a tu punto de canje más cercano y disfruta la magia de ser diferente cuantas veces quieras. Coca-Cola retornable, lo mejor para tu economía y el planeta. Coca-Cola, magia de verdad. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos.